¡Suscríbete al canal! 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 Hay que me pellizca la cabeza Chicos, estos se llaman dumplings O sea, no sé así se llamaban los pieroguis En Polonia Está muy rico Está muy rico No sabe cómo es los pieroguis, pero está muy rico Cereales con leche de almendra Es como súper dulce, ¿no? Esto sabe a jarabe El postre Asco Oye, dejaste hablar detrás de mi blog Están mejor los cereales Está bueno, pero sabe como a limón la leche, no sé A jarabe Esto es algo como de glucosa, no sé, pero está malo Guau, esto está malísimo Esto de queso está bueno A ver el tuyo ¿Esto qué es? Mira A ver esto Bueno, esto está mejor Este está rico No me gusta más este que se lea Pues pone que es bueno para tu piel, para tus uñas y tu pelo Eso está bueno también No sabe a nada Mi favorito ha sido el que nos ha gustado a vosotras Y ahora estamos comiendo Nacho Estos son dulces Sabe como a palomita Las palomitas de colores del cine A ver si saben Y este es de jalapeño Que me encantan los jalapeños Yo creo que ya lo sabréis Sabe a jalapeño pero no pica Que rico Me encanta Nos vamos ya Bueno, nos vamos el día de esto Vamos a ir a ver la ciudad El centro de la ciudad Bueno chicos, nos íbamos del Costco Y vamos a comprar Kinder Bueno, en plan Kinder Yo y los pequeñizos Como los Kinder Pero de estos de verano Con las bolitas Y nos han dicho que en Costco Solo se puede comprar si eres miembro Así que nada Pero hemos probado todo Mirad a la salida Hay hasta toallitas Para que te limpies las manos Porque ya saben Que la gente va a ir a comer Y la he usado Para limpiar la cámara Que estabais muy marranos hoy Tanta comida Tanta comida Bueno chicos Soy en que come María hoy Porque le voy a cambiar El nombre del canal Mece María Fernández Le voy a llamar así Porque lo único que hago Con mi vida Es comer Estamos en un En un sitio de Los Ángeles Que está en el downtown O sea, está en el centro de la ciudad Y es un sitio Que desde 1924 No ha cerrado Ni un solo día Ni una sola hora Siempre está abierto De hecho creo que la puerta pone No tenemos de rojo O algo así Y bueno Hemos pedido cheeseburger Y nos han traído Esto se van a acordar Mis compañeras De De Piso de Colonia Lasanas y Miriam Porque estábamos todo el día Comiendo repollo Y nos han puesto repollo Con salsa Que sabe a que va Que nos ha pintado un poco raro No es como el repollo Que comíamos nosotras Porque este parece El chuga Pero os juro que es repollo Y está buenísima Vale, ya nos han traído La hamburguesa Mirad que pinta tiene Monta tu hamburguesa En Estados Unidos Por cierto Te suelen dar agua Gratis En todos los lados Voy a probar Las patatas Con la salsa Las patatas Parece que son De estas Cortadas Están súper ricas Las patatas Las patatas Gracias.